Un vocero de ICE dijo a Telemundo que este adolescente recibió la orden de deportación a finales del 2014 y precisamente porque cumplió 18 años ya se le considera un adulto y no un menor. Esta es su cama de él, donde él dormía y ahora pues está vacía la cama. Jaime Arseno fue a su cita con las autoridades migratorias para reportarse como era requerido. Salió de su casa el martes 8 de diciembre, pero su madre dice, él ya no regresó. Me quedé esperándolo, el día de su corte ya no llegó. Jaime emigró de Guatemala en marzo del 2014 huyendo de las amenazas de muerte. Fue parte de la ola de menores desde Centroamérica. El 31 de octubre cumplió los 18 años, por lo que dejó de ser un menor para las autoridades y fue detenido. La primera vez como de dos años se quedó solo con mis papás. Hoy este adolescente se encuentra recluido en el Centro de Detención e Inmigratoria de Irwin, al norte de Georgia, contando las horas para ser deportado, dice su madre. En esta fotografía se le ve celebrando sus 17 años en el 2014, en esta otra celebrando los 18 en el 2015. Le dijo a su madre que tenía un regalo de Navidad que no le pudo entregar. Antes que fuera a su corte, ya le tengo listo su regalo de su cumpleaños, mamá me dice. Yo sentía que me morí ese día, como que si los estuviera perdiendo. Este adolescente podría ser asesinado inmediatamente después de llegar a Guatemala, dice su madre. Un hermano de él, mayor, ya sufrió dos ataques y amenazas de muerte. Documentos de la denuncia ante la policía fueron proporcionados por Dora. Y dice que cuando él salió del baile lo estaban esperando, dos con machetes. Los abogados de inmigración poco o nada han podido hacer para evitar la deportación de Jaime. Incluso el representante legal del adolescente buscó tramitar una visa U para él, debido a que en agosto del año pasado, un sujeto intentó abusar sexualmente de él, supuestamente. Él se lo negaron porque ya cumplió la mayoría de edad, ya tiene 18 años. Tiene la orden de deportación desde el 1 de enero de 2014 para acá. El abogado explica qué pasó con este caso al tiempo que dice que es parte de las detenciones del gobierno federal. Ojalá nos den chance de trabajar la visa U. Si sale, como dije, pues tenemos la esperanza de que desde Guatemala pueda regresar con la visa U. Las autoridades migratorias están estudiando más a fondo el proceso de deportación de este adolescente. Y su abogado dice que este miércoles podrían haber nuevas noticias. Soy Luis Estrada, reportando para Noticiero Telemundo, Atlanta.